Hola chicos y chicas, nuevo vídeo Hoy vamos a hacer una pequeña review de esta paletita Y os voy a dejar también el paso a paso del maquillaje ¿Vale? El maquillaje, excepto los primer y base Todo, todo va a ser en el paso a paso Os cuento, esta es la paleta de Paz McGrath La My Night Zoom, o Sam De la gama Mother Sheep, la número 6 ¿Vale? Este es, para mi gusto, la caja más bonita de todas Me encanta la combinación de la caja Lleva también aquí sus mosquitas El otro día, una de las otras meritas Y que os daba a Yuyu que llevarais las mosquitas Y es verdad, yo no me había fijado Pero no le había prestado mucha atención a lo del tema de las moscas Y es verdad que es un poquito peculiar Pero bueno, ahí está, como veis Lleva todas las serigrafías entre así morados, dorados Las mosquitas Aquí lleva como siempre el grabado de las letras Aquí, que es que no tengo la gafa ¿Veis? Y luego por la parte de atrás, pues nos da un poquito de información de cada sombra Los ingredientes que llevan Porque las sombras, cada una lleva su propia combinación de ingredientes Se pueden mantener 18 meses abiertas Y la caja, pues como todas, con las cuerdecillas estas Que se despliegan y dentro está la paleta En esta ocasión la paleta es un poquito diferente al resto Porque a pesar de que es negra, ¿vale? ¿Veis? Lleva los filos estos combinados así con dorado Y es que es una edición especial que saco de esta paleta Esta la podéis encontrar completamente en negro Pero esta edición limitada se ha vendido en Selfridge Que es donde yo la he cogido Y van reponiendo de vez en cuando alguna Sé que también la lanzaron en algún momento completamente blanca Que el haberlo visto me hubiera gustado más Pero ya no está Lo dijo mi amiga Olga Pero bueno, esta también me gusta mucho Porque es más original, digamos, que la otra Entonces, luego es exactamente igual El negro piano, mismo peso Su pincel Su pincel Su espejo biselado ¿Vale? Es muy amplio el espejo Muy cómodo, muy bonito Y dentro pues tenemos Las 10 sombras De las cuales, como siempre De aquí para allá Son las 6 normales Y las 4 últimas Que destacan Que son las especiales ¿Vale? En este caso De las 6 normales Me gusta bastante la combinación Es de las que más me gustan Las veo muy versátil Porque La pongo al revés Porque lleva este verde Que es súper chulo Lleva aquí este barro guiso Un barro en chocolate Esta ya tendré que descubrir Que son iluminadores Ha cambiado el chip Ya me gustan todos Y es más Más completa La veo yo que Que por ejemplo otra Entonces os voy a hacer Como he dicho Los swatches Y ahora os dejo Con el maquillaje Las 4 especiales Si que os digo Yo Me varía mucho De ponerlas Solas A ponerlas Con el primer De glitter Denny Porque con el primer Aparte de que no se me derriten Y me aguantan más Las veo como más Más intensas Como un efecto Mojado Que no consiguen Al ponerlas Solas ¿Vale? Solas como diría yo Como que se Se pulverizan más Y no se quedan Tan compactas Y no relucen tanto No sé si me explico De todos modos Creo que el otro día En el Si lo hice Con el morado Este lo hice La prueba De ponerlo Con y sin el glitter Para que podáis ver La diferencia Y ahora lo dejaré También en los En los swatches Entonces Vamos a empezar A ver si no la lío Tengo aquí la chuletilla La primera Sería La base Con brillito Que se puede usar también Como iluminadora Aparte de sombra de ojos Se llama Skin Show Moon Glow Esta de aquí No Esta de aquí Vale Dejo por aquí El swatch Y Esto Yo creo que Maravillana Las maravillas Luego La siguiente Que es la de La de abajo Vamos a ir arriba Y abajo Arriba y abajo Hasta llegar al final Que es este Marrón chocolate mate Se llama String Daz Es como Las otras que llevan La negra Que las otras son String Black Pero esta es Daz Porque es Un marrón Es súper bonito Aunque no uso H del todo bien Ya os digo que Luego con el pincel Sin problema La llevo ahora mismo aquí En la V externa Un poquito así Dijuminada Luego La tercera Que es esta de aquí Se llama Bronze Eclipse Esta es como Un marrón Topillo Metálico Muy muy bonito Muy pigmentado Salta a la vista Que me encanta Luego la siguiente Es esta de aquí Que se llama Tabu Que es como Un marrón Teja Con un puntito Incluso Mostaza Que la llevo En la cuenca Pero difuminada Bastante hacia arriba Me flipa lo bien Que se trabajan Estas sombras mate Y lo bien Que se Pigmentan Y que quedan Luego La tercera Es esta de aquí Es esta de aquí Que es Vermilion Venon Que como veis Es una especie De rojizo Burdeo Mate También muy muy bonito Y también he puesto Un poquito En la zona De la cuenca Para también Ahí probar El máximo posible También lo mismo El suave regular Pero luego con el pincel No hay problema Ninguno Y luego ya Para terminar La gama De las normales Tenemos Wicked Envy Que esta de aquí Que es un verde metálico También Súper bonito Que lo llevo ahora mismo En la línea inferior De pestañas También para darle El toque Resaltar un poco Y que también Me encanta Esta todavía No la he probado Pero la tengo que probar Un día Poniéndola ahí A lo bestia En el párpado móvil Ahora ya Pasamos A la A la liga de primera De jazmo ¿Vale? Blue Moon 005 O Naranja de la vida De verdad De verdad Maravillosa Esta es Maravillosa Me encanta Me encanta Es de naranja Y no tengo más que Mira se me nublan Hasta los ojos De lo que me Me encanta Bueno Abajo tenemos La Blip Violet Orchid Que es esta de aquí Estas dos son las que más me gustan De la paleta Esta como veis También un poquito Silvocromo Entre morado Y como azulado Yo que sé Esto es una preciosidad De verdad Una maravilla Que es la que os voy a enseñar Con y sin El glitter Que os lo pongo también por aquí Para que veáis Como resalta Y como que la Compacta más Y hace que refleje todavía más La luz Y quede más metálica Y más efecto húmedo El efecto húmedo Este que se le ve así Ahora mismo Sin el glitter Yo no lo consigo Bueno La penúltima Que sería Esta de aquí Jubilee El dorado El dorado De la paleta Siempre tiene que haber Un dorado Ahí en medio Este No es muy feo Tiene incluso Un puntito más Amarillento Que dorado Pero A mí me podría Es que de verdad A mí me podía meter Algo Ahí Algo Algo Que no fuera eso Pero bueno Ahí está Y luego ya la última Es Astral Saltí Que es esta de aquí Que es la que lleva Más partículillas Y que se queda Divina Divina Para dar un toque de luz O como topper O usándola Simplemente sola Otra que me alucina Así que Aquí Quitando el dorado Este trío Es puro Es puro espectáculo Así que nada Yo la cogí Como he dicho En Selfridge Que tengo El envío gratis Con la tarifa Plana que saqué Por un año Que pagan 10 euros Y durante todo Un año Puedes pedir Lo que quieras Que todo Tiene envío gratis Y de momento Le estoy sacando partido Pero Pero del bueno Así que nada Os voy a dejar Con el paso a paso Del maquillaje Si queréis verlo Si no pues Hasta aquí hemos llegado Y nada más Que Os dejo con el Paso del maquillaje Que me enrollo Bueno pues Vamos a empezar Marcando un poquito La cuenca Voy a coger Esta de aquí Que se llama Tabú Es como Un marroncito Más bien Tirando un poquito A mostaza Y la brocha 217 de más Voy a intensificar Un poquito más La cuenca Con esta de aquí Que como veis Es un color Teja Bastante Potente Se llama Bernilion Venom Venom Ahí ya No me iba a subir Tanto hacia arriba Y ahora con la Marron chocolate Que se llama String Dug Lo que hace Es marcar un poquito La V externa Del parpado móvil Sigo todo el rato Con el mismo pincel Vale La sombra Protagonista Del maquillaje Va a ser Esta de aquí Que es la La naranja De las especiales Se llama Blue Moon 005 Y Como siempre hago Pongo primero Un poquito Del primer De glitter De Knit Para que se quede Más intensa Y para que no Se volatilicen Las partículas Y para que no Se me derrita También Que también Me pasa Si no lo pongo Lo aplico Directamente Con el dedo Y la sombra También la voy a aplicar Con el dedo Es una maravilla Voy a coger Ahora El lápiz Cofit De más Que es el mismo Que llevo La línea De agua Arriba y abajo Y voy a marcar Un poquito Un delineado Para que no se vea Así tan Tan intenso El naranja Bueno Bueno Ahora voy a coger La sombra Esta de aquí Que es un verde Metálico Se llama Wicked Envy Y lo que voy a hacer Es marcar bastante La zona De debajo De las pestañas Con el verde Para que haga Así un poquito De contraste Aquí voy a utilizar El pincel El 234 Eso de abajo Voy a poner Máscara de pestañas Bajo la de Margeico La Belvernois Y lo que voy a hacer Voy a dar un poquito De calidera al rostro Voy a usar La paleta School and Glow De Natasha Enona Y lo que voy a poner Es el bronzer En polvo Que es este de aquí Voy a fijar Voy a fijar Las cejas Que si no se me olvida Con el gel Fijador De Tray Como colorete Voy a utilizar El dúo Este de Natasha Enona Que es el Golden Caribbean Lleva Un tono Super coral Y este Cae encima Para darle brillito Voy a usarlo Los dos Primero pongo El mate Muy poquita cantidad Porque es muy pigmentado Y ahora cojo Este producto De aquí Que lo que hace Es darle luminosidad Como iluminador Pues vamos a utilizar La paleta También Como dije El otro día Las primeras Sombras Sirven también Como iluminador Esta se llama Skin Show Mon Blue Y Mon no Mon Que se me olvida Pronunciar en inglés Voy a usar La brocha 14 De Natasha Enona Y queda muy muy bonito Este no lo voy a probar Yo todavía Queda bastante potente El labial llevo un rato Dándole vuelta Y no sé No sé exactamente Que poner Creo que pegaría Así como un color Marrón Tejilla O algo así Voy a echar un ojito Por aquí A ver cual cae Bueno Creo que va a ser este El Red Hot Susan De Charlotte Tilbury A ver que tal Bueno Pues Red Hot Susan Aplicado Yo creo que le va Bastante bien Al naranjita Del ojo Aquí ya he terminado Si queréis que Que os haga Más combinaciones Con esta paleta Dejádmelo aquí En comentarios Y haré otro vídeo Combinando aquí Varios Varios Yo de momento Ya este Lo doy por Terminado Espero que os haya gustado El vídeo Que os sirva de ayuda Si estabais pensando En cogerla O teníais otra en mente Y os ayude a decidir Y demás Y nada más Que nos vemos en el próximo Besito Adiós Adiós